¡Ay, Falcon and the Winter Soldier! Ahora sí estás haciendo las cosas bien. Mi nombre es Cristian y bienvenidos a un nuevo video de Vlog Película. Resulta que los dos primeros capítulos realmente no tuvimos nada bueno de esta serie y a mi gusto no la estaba dando para nada. Con el tercer capítulo se ha reivindicado totalmente y es que en el tercer capítulo tenemos mucha acción. Tanto así que vemos que Sharon Carter se roba el papel totalmente durante esta serie. Y ni hablemos del varón Simo que en esta serie nos dejan ver un poquito más de este personaje y todo el desarrollo que estoy seguro que va a tener. Y es que con lo que ya hemos visto de Falcon and the Winter Soldier tengo una teoría que sé que les va a gustar y que está muy muy encaminada a lo que veremos en el futuro de las series y películas de Marvel. Tanto así que ya nos han dejado algunas pistas de dos personajes muy importantes. Y es que tal vez Sharon Carter no va a ser el gran aliado como ellos siempre lo habían pensado. Más bien creo que este personaje tendrá un papel antagónico que le pondrá las cosas muy difíciles a Falcon y al Soldado del Invierno. En cuanto al varón Simo creo que tengo dos teorías. La primera es que él sea el mediador de poder o la segunda el trabaje para el mediador del poder. Si él no llega a ser el mediador de poder, este personaje del que tanto nos han hablado en esta serie, tal vez el mediador de poder sea Victor Doom. Y es que no es casualidad que precisamente ubicamos a los Flag Smashers en un país que se llama Latvia. Muy parecido al nombre del país de Latveria. Este segundo es un país reinado por Victor Doom. Y en donde crea una democracia o un reinado que se asemeja bastante al objetivo que quieren los Flag Smashers. Tal vez él sea la persona que lleve a los Flag Smashers a cometer todos los delitos y a involucrarse dentro de los planes que tienen este grupo de anárquicos dentro de la serie. Puede que sea muy temprano para que veamos a Victor Doom dentro del UCM. Así que queda la otra opción y es que Simo sea el mediador de poder. Y es que no olvidemos que en el tercer capítulo Simo dijo que quería ver de frente a Carly Morgenthal, la líder de los Flag Smashers. Y es que tal vez Simo mandó a hacer esta fórmula del super soldado con Wilfred Neagle, quien le suministró el dinero necesario para poder avanzar y terminar con el proyecto que este científico tenía, para luego crear un equipo de super soldados que pudieran enfrentar al equipo de los Vengadores. Y es que de esta manera Simo cumpliría con el objetivo y es acabar con los superhéroes, pero al mismo tiempo él estaría creando un tipo de superhéroe diferente. Aunque de ser así, esto lo podríamos ver tal vez al finalizar la serie. Por otro lado, creo que John Walker aún no ha tenido una aparición tan fuerte y es que este personaje va a ser importante en el futuro del UCM, sí, pero creo que en esta serie no va a ser tan relevante. Sí va a ser un pisapies para Falcon y para el Soldado del Invierno, pero no creo que realmente veamos algo trascendental tras este personaje. Y creo que en un futuro veremos cómo se desarrolla a ese personaje que es un antihéroe de los cómics. En cuanto a Falcon y el Soldado de Invierno, creo que estos dos personajes aún no los dejan lucirse y se han lucido los demás personajes. Y es que hasta la Wakandiana que salió en el tercer capítulo se luce más que Falcon y que Bucky durante todo el tercer episodio. Así que esperamos que para los próximos capítulos veamos más acción de estos personajes y no tanto diálogo que es lo que hasta el momento hemos visto. Sí, hemos tenido escenas de acción, pero no es lo que esperamos de estos dos superhéroes. En cuanto a la calificación que da Rotten Tomatoes a la serie hasta el momento, es de un 92% y por parte de la crítica es un 77%. Que en comparación a WandaVision están muy empatados en cuanto a calificación por parte de la crítica, pero por parte de la audiencia siempre se lleva mucho más puntaje hasta el momento WandaVision. Deja tu comentario acerca de qué te ha parecido la serie hasta el momento y también deja tu teoría. No olvides darle like a este video si te gustó y suscribirte si quieres ver más videos y análisis de tus películas y series favoritas. Mi nombre es Cristian y esto fue Vlog Película. ¡Gracias!